Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posas, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Llama si te caliento y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ya son más de las doce Y sigo jugando tu recuerdo Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No grabo en la suerte Yo escribo al vecino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada De mi huella en la almohada De vuelta a las noches por caras prestadas Para que no es cierto que yo era feliz Cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se va a quitar Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estajo te mando a decir que Ahora todo cambió 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 Su vida cambió El booty le creció Si solo hasta ti me hace crecer Yo Hoy que la rompo Yo Hoy que te rompo Baby Caile perco Tráeme pa' Romparte como ellos Voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby Ahora no vengas a quitarte Ven Caile perco Tráeme pa' Romparte como ellos Voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby Ahora no vengas a quitarte Ma' Como cuando te doy Vienes oh boy Ella vive en Toy Story Subiendo un story con los Toy Pa' perderse Aunque le suene el grillete Y dejo el novio Porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena Pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me enliste Y la gané Porque no te fuiste Y te viniste El que habla claro Siempre gana No el que engaña Y el que engaña Perde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro Ella me dice agua Porque es un transparente Y tambúm Porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste Tentación como un antojo Yo voy a apagarte el fuego O el vestido es rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana ¿Qué? Baby si quieres mejor Venga y le cuelco tráeme pa' Romperte como yo voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a jarte Baby ahora no vengas a quitarte Baby, caíle y le cuelco tráeme pa' Romperte como yo voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a jarte Baby ahora no vengas a quitarte Yeah Sé que tienes ganas de montarte encima mío Y decir mi nombre Yeah Wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala Y dime dónde Yeah Ma Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojes Y es que tú quieres rápido y lento Suave y violento Quiere que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía Entrego a la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Quieres conmigo mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojes Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 nos seguimos por el insta Nos busca una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome Tandotándote Bando, bandolera Punto, eh, eh, eh Tú gritándome Tandotándote Bando, bandolera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé ¿Qué vamos a hacer? Me engancha tu cara y tu punto, eh, eh, eh Ese culito me pide que lo estres, eh No me olvido del perreito en el mes, eh No necesita que ninguna le enseñe, eh, eh Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toque el punto, eh, eh, eh Tú gritándome Tandotándote Tandotándote Bando, bandolera Punto, eh, eh, eh Tú gritándome Tandotándote 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 porque quiere más de mí y yo te lo doy te vienes y me voy todos los días que esto era pa jugar que él no te podía enamorar y ahora me quiere cambiar sabiendo cómo soy tú sabes lo que doy no te haga mami somos polo positivo y negativo a la flecha de cupido siempre me la esquivo tenemos secretos guayabuen en archivo no va a haber confianza si contigo convivo baby está calentándote yo calentándome y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quita y vuelve y me cita pero yo no soy el hombre que necesitas yo no voy con labia no tú sabías la que había baby el romanzón en mi área no no me digas que te enamoraste de mí yo no voy con labia no tú sabías la que había baby el romanzón en mi área no no me digas que te enamoraste de mí y ahora me quiere cambiar sabiendo cómo soy tú sabes lo que doy no te haga todo igual me te dejo en la santa el perreo te encanta y ahora me quiere cambiar sabiendo cómo soy tú sabes lo que doy no te haga todo igual no te dejo en la santa el perreo te encanta comarca y me te quedaste bebé yo sé que no la conozco bien pero le juro pasaremos a cien solo mirarte a mí me enloquece quiero tenerte en mi cama mujer no te conozco pero te juro que te trataré como mereces y si algún día tú quieres verme tal vez voy a cantarte otra vez que tú estás linda y no te dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando yo no la dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando yo no la dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando quisiera que tú y yo nos conozcamos te aseguro que esta noche pasaremos piola y mientras un par de tragos nos tomamos lo tono soltamos y lo cuerpo encontramos de a poquito a poco me acerco a tu boca y a mí me gusta cuando estás bien loca de la manera que tus besos me tocan voy a cantarte y decir que tú estás linda y no te dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando yo no la dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando estás linda y no te dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando yo no la dejo de mirar le daré un beso pero estoy cantando y cómo estás me llegó un privado al instagram era el amor que alguna vez estuvo a mi lado pero fue diciéndome que no me podía olvidar que si hoy nos podíamos ver quería estar conmigo como ayer y yo me tenté no pude evitar llegué y la abracé se puso a llorar pidiendo perdón me miró y me besó y la historia de amor de nuevo empezó y acércate déjame sentirte mujer recordemos como alguna vez yo te hacía mía baby y no llores más mira solo déjate llevar no perdamos la oportunidad a tu lado siempre quiero estar y yo me tenté no pude evitar llegué y la abracé se puso a llorar pidiendo perdón me miró y me besó y la historia de amor de nuevo empezó hoy te amé para saber si aún me estás esperando que sigo aquí buscándote y como locos amando pero me suena el contestador me dice que después del tono diga lo que siento por vos quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé que cuando estás borracha me pensas tan bien y que estás loca por mi piel porque solo estoy tan bien porque solo estoy tan bien yo que no creo en el olvido quiero ser más que tu amigo llevarte a un lugar en donde no haya testigo por la noche ser tu abrigo sabes lo que te digo espero estés feliz como cuando estabas conmigo tu eres para mi yo si para vos quiero que esta historia sea de a dos tu eres para mi yo si para vos quiero que esta historia sea de a dos después del segundo fue en ese medio por nombrarte mi amigo me dijo que no que vos sos innombrable pero borracho con la botella en la mano pensando en si te llamo es que quiero volverte a ver quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé y cuando estás borracha me pensas tan bien y que estás loca por mi piel como yo lo estoy tan bien como yo lo estoy tan bien Hace un par de fechas no se donde estas te llamo por teléfono no me contestas me dejaste tirado y no hablamos nunca mas es obvio todavía no te dejo de amar pero ya te voy a superar te juro que por vos yo no vuelvo a llorar me voy a tomar con alguna te voy a reemplazar pero ni una ni dos ni tres ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto si te cruzo de nuevo te parto pero mi cora no te lo comparto ni una ni dos ni tres ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto si te cruzo de nuevo te parto pero mi cora no te lo comparto y te olvidaste de las veces de toda la risa y de toda la estupidece luego del sexo me pedía que te beses para mi no fueron unos simples meses me comí la mocha yo ruby morocha el viernes pa' la cheta sábado pa' la rocha nada me llena como vos mas vale me siento vacío aunque tengo una pared pero mejor vete que ya no quiero creerte será mejor perderte baby te deseo suerte aunque como vos no haya ni una ni dos ni tres ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto si te cruzo de nuevo te parto pero mi cora no te lo comparto ni una ni dos ni tres ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto si te cruzo de nuevo te parto pero mi cora no te lo comparto